Y Gabriel Morini, en ADN recargado, nos contaba lo siguiente. ...1936 y la sede del Banco de la Nación Argentina, sede en la cual se hicieron gran cantidad de los depósitos que aparecen en efectivo en la causa judicial por aportes truchos en la provincia de Buenos Aires. En esos dos cajeros que ustedes están viendo ahora, se hicieron alrededor de 89 depósitos, cuanto menos, si no la cifra se puede elevar a 172, en el lapso de las 13.04, del 4 de octubre de 2017, plena campaña electoral, hasta las 14.53. Es decir, en menos de dos horas, acá, esta cuadra que ustedes ven ahora, donde hay una sede que es pequeña dentro de lo que es la estructura del Banco de la Nación, tendría que haber estado atiborrada de personas. Alrededor de 89 personas tendrían que haber estado haciendo fila sucesiva para hacer depósitos en efectivo por alrededor, en promedio, es lo que estima la justicia, entre 20 y 25 mil pesos cada uno. ¿Por qué te contábamos esto? ¿Por qué traemos este video a colación? Urlingam queda a 45,9 kilómetros del cajero de Recoleta que nos señalaba Gabriel Morini. ¿Y por qué hago hincapié en Urlingam? Porque el juez Ernesto Kreplak imputó al contador Carlos Martínez. ¿Quién es Carlos Martínez? Un referente en Urlingam se lo señala como el recaudador de Cambiemos. Pero el principal referente de Cambiemos en Urlingam tiene nombre y apellido, se llama Lucas Delfino y es el subsecretario de Asuntos Municipales. ¿Vos decís que el agente de Urlingam vino a ese cajero? Entre 17 y 22 personas estuvieron ese 4 de octubre de 2017 en el cajero de Recoleta del Banco Nación, depositando plata que... Supuestamente. Supuestamente. Te me estás adelantando. Ese que estamos viendo en escena es Lucas Delfino junto al presidente Mauricio Macri. Sí, sí, entiendo. A quien imputaron es al contador Carlos Martínez. Y vos recién me decías supuestamente. Si querés, te invito a ver qué sucedió en Urlingam con la causa por tantos truchos. Dale. Vinimos al estudio contable del contador Carlos Martínez, imputado en la causa por tantos truchos. A ver qué respuestas tiene para brindarnos. Ah, ahí suena. Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día. Del canal C5N. Venimos a ver al contador Carlos Martínez, por favor. ¿Tenían reuniones? No, no teníamos nada preanunciado, pero queríamos ver si podía contestarnos algunas preguntas. Bueno, guárdame un segundito, por favor. ¿Cómo no? Muy amable, gracias. Porque no atiende el contador sin cita previa. Bueno, quizás si le manifestás esto, quizás nos pueda atender. Ah, guárdame el niño. Gracias, muy amable. Tal como nos dijeron recién, el contador no atiende sin cita previa. Así que bueno, vamos a esperar a ver si nos puede brindar alguna respuesta. Laura, ¿figurás en la lista de aportantes para la campaña 2017? Sí, sí, figuro. ¿Y pusiste plata? No, 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 puse un peso, nada. ¿Nada? No, nada. ¿Nunca? Nunca. ¿Y cómo crees que llegaste ahí? No, no tengo idea, no sé. ¿Conocés el Banco Nación de Recoleta? No. ¿Nunca estuviste ahí? No, nunca fui. Muchos de los depósitos de la gente de Urlingham figuran que se hicieron el 4 de octubre de 2017 en el cajero de la calle Alvear. ¿Sabés algo de esto? No, no sé nada, nunca fui ahí, no sé. ¿No fuiste vos la persona? No, 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 no. ¿No sos vos la persona que depositó? No, no, no. ¿Hola? ¿Hola, sí? Sí, no, mirá, el contador que me está programado está y no voy a poder atender. ¿No tiene cinco minutos para recibirnos? No, 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 porque tiene ya su agenda programada y no los puedo atender sin cita. Ok, ¿y si yo logro establecer una cita con vos, en algún momento me puede recibir? Bueno, vale, dejamos un teléfono que me comunico con vos y coordinamos un día y un horario. Quizás le podés transmitirlo, digo, básicamente lo que le queremos preguntar es sobre la causa por tantos truchos. Quizás si vos le manifestás esto, me llaman y podemos concertar una cita y una entrevista. Bueno, dale, buenísimo, te repito. ¿Quién fue? Así es, correcto. Bueno, muchas gracias, que tengas buen día. Hasta luego. Bueno, le dejamos el teléfono al contador, nos atendieron a través del portero eléctrico, le manifestamos que venimos por la causa por tantos truchos. Le dejamos el teléfono y esperemos que en breve se comunique con nosotros para hacer una entrevista. A Lucas Delfino y a Carlos Martínez los invitamos a nuestro piso para que expliquen todo lo que tengan que explicar, si es que pueden explicarlo. Lautaro. ¿Qué tal Tomás? ¿Cómo ande bien? Muy buenas noches. Bueno, un placer, un gusto de haber trabajado con usted también. Vamos a seguir trabajando. Usted es el culpable de que yo esté al aire. Bueno, eso es grave, no me mande. Usted es el culpable de que yo esté al aire.